El día de hoy nos encontramos con Ofelia Pastrana, quien es física, economista, comediante, tecnóloga, youtuber, creadora de contenido y un sinfín y sinfín de cosas. Y bueno, bienvenida Ofelia, ¿cómo estás? Muchas gracias. De hecho, no más por aclarar, porque ya me han jalado las orejas millones de veces por esto. No soy tecnóloga, solamente que no conocía bien lo que significaba en su momento y por ahí lo puse por ahí una bio que ya desapareció, pero me persigue. Y entonces me gusta decir que soy tecnóloga por robo o adoptada, pero aún así de todos modos lo digo o lo decía en su momento porque he trabajado mucho con tecnología, estudié física, tengo una maestra en economía, pero he estado detrás del tema de tecnologías hace mucho tiempo y eso es parte de lo que quería comunicar en su momento. Lo que pasa es que no sabía que esto era un título, un título en México. Sabes, hay gente que se yo soy tecnólogo y wow, qué chido título. Bueno, no lo sabía, pero no más para aclarar. Yo me inventé un título. De paso, ando por la vida diciendo que soy la explicatriz, que es un modo muy rápido de explicar lo que hago, ¿no? Que si hay un güey que anda por ahí diciendo hola, soy Chabelo, yo puedo decir hola, soy la explicatriz, ¿no? Ese es mi pensar con eso. Y eso es un adjetivo como tal o es un personaje? Es un modo rápido de describir lo que hago en general, es como por así decir mi título inventado. Más que personaje, soy yo, porque a fin de cuentas esto hago. Y no te miento, como generadora de contenido me ha aterrizado, me ha solucionado la vida, porque a veces me invitan que la radio, que la tele es de ¿y qué voy a hacer? Pues explicar, explicar. Imagínate, así de ven y me explicas que es Bitcoin, caso famoso. Ven y me explicas qué está pasando con tal, ¿no? Y la labor de tomar un tema grande y volverlo pequeño para poderlo sintetizar y explicar. Es una labor. Entonces me he comido mi personaje, por así decirlo, hacerlo. Pero bueno, eso soy la explicatriz. Está cañón como este tema de los títulos, ¿no? O sea, pareciera que es algo muy similar a este fenómeno que le sucede a los actores cuando empiezan un rol y ya siempre, ya ni siquiera te llaman por el nombre, por tu nombre, sino te llaman por el nombre de tu personaje, ¿no? El personaje, sí, claro. Entonces este tipo de cosas a veces en esta huella digital, pues sigue apareciendo. O sea, aunque tú quieras tratar de borrarlo, hay algún comentario que hiciste, hay algún mensaje que diste, hay algún navío que se quedó por ahí, un screenshot. O sea, cualquier cosa y sale, vuelve a salir, ¿no? Sí, total, total. No, y la verdad es que no me lo peleo mucho, solamente que lo uso más como excusa para hablar del tema de la explicatriz y entre comillas hasta posicionar. Pero sí es verdad que hay tantas versiones de Ofelia que ni yo sé. Y claro que tu versión de quien eres en redes no eres tú, pero de nadie. Yo siempre he dicho, porque he dado capacitaciones de esto también a una cantidad de gente, que lo que se hace en redes es tu propio autorreality. Ok. Y tú defines. Y hay gente que genuinamente en redes tiene una vida que no tiene. O sea, no es queja, ¿sabes? Sino simplemente es otra. Muestras, cuentas una historia. Como estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso típico de este billonario italiano que subía, subía todo, carro de lujo, viajes, yates y demás. Y que luego resultó que era una persona que le, como que le inventaron esa vida para ver ese fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, te digo algo, también sucede por fuera. O sea, ¿cuántos músicos, cuántos actores, no? Ahí te va otra. Atletas que siempre salen estas historias de, oh, le firmo un contrato de 40 millones. Yo no sé, ¿sabes? Y vas y miras y ese contrato es a lo largo de su carrera. Y parte de eso es un préstamo y no lo mismo con la gente en música. Firma un contrato de tanto para un disco, sí, pero cuando es con una disquera, esos contratos son préstamos y traen muchas cosas detrás. Sí, total. Y entonces les dan esta vida para, pues, porque en últimas vende, ¿no? Si dan esa imagen. Entonces no, no, no es exclusivo de las redes sociales, pero en redes, claro que existe una versión de ti que tú construyes. Y yo lo que enseño cuando platico de esto es apoderate de eso, ¿no? Es tu cuenta la historia que quieres contar. Yo, por ejemplo, en redes trato de no comunicar tantas cosas de la índole negativa de la diversidad. Ok. Que mucha gente la trae muy puesta, ¿no? Es como, pues, sí, claro que hay que decir las cosas negativas. Me discriminaron, me dejaron, me trataron mal, me dijeron, señor, esas cosas. Pero es una narrativa al final del día. O sea, estaría muy cabrón si nada más estuvieras enfocándote en eso, buscando esa atracción, ¿no? Porque ese, ese, como, como shame, shame, attraction, ¿no? Que le llaman, que es el hecho de que no voy a hacer como que todo me afecta para generar como todavía más visibilidad y viralidad en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que en últimas Capacito 2 sí te afecta, ¿sabes? No, 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 claro. Pero entiendo el punto, sí, que a veces... Pero hay quienes abusan de ese tema, o sea, de que ponen de que... No, es que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención cuando hay creadores de contenido, influencers o personas que suben algunos videos llorando. O sea, digo, que ojo, no es que lo vea que está mal, o sea, digo, quizá en alguna ocasión yo lo pueda hacer y demás si realmente digo, oye, esto le puede servir a alguien. Pero hay algunas otras cosas y digo, caray. Hay un meme, hay un meme de eso, de entonces muestran primero una chamaca aquí y como en la tienda, ¿no? No sé, un Zara, lo que sea. Y entonces anuncian la tienda, cierran cinco minutos, ¿no? Y entonces ella se queda seis. Próximo video. Me encerraron en un Zara. No, no me dejaron salir, ¿no? Y era como, no, es que te quedaste un minuto más y tenías que abrir. Sí es verdad. La verdad es que, a ver, el marketing de la indignación es real. Ok. Las redes sociales viven del engagement. Entonces, si tú publicas cualquier cosa polémica y también, por supuesto, exacto, también hay este tema como del busco el hate y demás que mis respetos, porque la verdad es que es complejo. Oye, ¿quiénes también buscan eso, verdad? O sea, hay quienes como que hasta tratan de hablar cosas polémicas para recibir ese tipo de hate y porque al final del día, ¿no? Creo que prácticamente los algoritmos en redes y todo se alimentan de los haters. Casi, casi es como... Se alimentan de la interacción. De la interacción. Pero el hate la despierta mucho. ¿Quiénes interactúan más? El hater. Ahora, vale la pena dejar en claro que, claro, que las quejas se tienen que publicar, ¿no? Y hay un... Y es difícil entonces saber cuál es genuina, cuál no, pero por lo general, pues lo mejor es asumir que todas son genuinas, menos las dos, que son falsas. Y aún así, el problema aquí es que, pues sí, hay gente que hace negocios enteros alrededor de esto. Mi visión o como yo veo este tema es que eso es un truco de promoción. Y quien tiene magia no necesita trucos. Ok. ¿Sabes? Esa es muy buena frase. Sí. O sea, está cabrón. Sí, sí, sí. Y si lo piensas, no viene de las redes. Televisa tiene TV novelas y TV notas y estas cosas. Bueno, por decir Televisa. La tele, pues, en general, ¿no? Los talentos como de la vieja escuela todo el día estaban en un escándalo bien loco. Y incluso eran cosas que ellos inventaban también. Bien, podrías decir que varias de esas son creadas. Sí, claro. Cuando hay promoción de por medio, tú, sí, 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 queda un poco de... Bueno, ¿se cortaron? Podemos, ah, bueno, ahorita podemos regresar a este tema del caso de Christian Nodal y Belinda, justamente, ¿no? Que sucede eso, ¿no? Sucede donde Christian Nodal de pronto en un día para otro borra todas las imágenes, deja la imagen de Espíritu González y resulta que se vuelve todo un boom de cortaron. Claro. ¿Qué va a suceder? Sí, claro. Porque es este tema de la expectativa de todas las redes, ¿no? Y volviendo a ese tema de que como comenzábamos a platicar de ese tema de cómo que tú creas tu propia realidad en tus redes sociales, ¿por qué hay esta necesidad hoy en día de muchas personas, no? ¿Por qué...? No culpa a nadie. Hay dinero. Eso es fin. Ok. Es todo, ¿sabes? Y bueno, ¿y qué sucede con todos los que estamos aspirando o que estamos creando contenido? Esa es como la aspiración, ¿ah? Como antes era ser ingeniero, ser arquitecto. O sea, hoy en día, pues digo, creo que volteas y si te ha tocado dar conferencias en escuelas, universidades. Hoy en día hay muchos niños que preguntan, oye, ¿quién quieres ser? ¿Cuál es tu sueño? Y es youtuber. Youtuber, sí, claro. La verdad es que es una búsqueda más fundamental porque siempre quieren fama y fortuna. Yo también, me explico. Claro. Y creo que todos, todos en esencia, queremos fama y fortuna. Sí, la verdad es que... De diferentes maneras, ¿no? Y a diferentes escalas. Quizás lo que queremos es una libertad, ¿sabes? Y con la fortuna la tenemos. La fama, la fama, no sé si te da libertades ahora, pero eso es otro tema. Bueno, porque también, ojo, la fama difiere de la parte como de ser... Bueno, creo que hay una diferencia, una línea muy marcada entre fama y estar como en el ojo ahí de todo el tema. Porque puedes ser muy famoso, pero si tienes como, pues muchas, no sé, tú tienes un perfil, eres líder en cierto ámbito y demás. Y tienes esa fama que te da prestigio, ¿no? Claro. Es fama con prestigio y la otra es fama por hacerte... Porque tú puedes ser famoso por un meme y ser lady X. Hay un documental, exacto, sí, o liberar tu sex tape y listo, famoso. Oh, hacer tu OnlyFans, sí. Total, exacto. Sí, con OnlyFans y el sex tape ya no, ya no, ya no es escándalo. Tienes todas las razones. Es regalo del OnlyFans. Sí, 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 ya. Ahí está disponible. Hay un documental que fue muy sonado en su momento, Kate del Castillo y toda su historia con Chapo y todo esto. No sé qué lo lo que mucha gente... Yo no sé si lo leí diferente. He platicado de esto con varias personas, pero el tema es que el documental habla de cómo Kate fue ojo de investigación. Entonces este es un documental que digo guiño, guiño. La verdad es que yo no sé si esto es verdad. Entonces va a difamar en 3, 2, 1. Se ve como que es un Kate diciendo las netas, ¿no? A ver, esto fue lo que pasó. Esto es lo que consigues. Esto es lo que se ve. Y lo digo porque el cierre del documental es el famoso del meme de ¿Qué te digo, amiga Kai? No sé si recuerdas ese meme. Claro, claro. De hecho, sí recuerdo... No vi completamente el documental. Recuerdo parcialmente ver algunas como escenas y demás y digo, conozco a Kate por algunos de sus papeles y roles que había desempeñado y si se ve que está hablando muy sinceramente. O sea, sí, sí hay... Sí hay esa como... O sea, se ve en su test, en la manera que está viendo al entrevistador y cómo está contando la historia y dices... Claro, es lo que es lo que... Bueno, yo tengo un sesgo titánico porque estoy en ese documental. Pero el punto es que el documental cierra con Kate hablando de lo que sucedió cuando la investigaron. Porque el cuento es que sacaron toda esta información de Kate del Castillo y la publicaron. Gobierno. Entonces Kate se volteó de... Ey, 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 un momento. ¿Cómo que toda esta investigación ahora es tema del chisme nacional? Y la resolución que fue como que es con lo que cerró el documental y esto a mí todavía me da un poquito de... Es que estoy hablando que esto es un... La resolución del procedimiento legal fue que al ser figura pública, escúchame esto, pierde su derecho a la libertad. Perdón. Madre. No? Entonces, no dudo que está escrito de modos más bonitos en el documental, pero lo que dice es que, claro, cuando tú, cuando tú ya es una figura pública, la gente siente que te puede saludar en cualquier esquina, platicar, hacer los paparazzis, no? Eh, 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 usar tu imagen para cualquier cosa, hacer memes de ti. Una cantidad de cosas que no harías con tu cuata o cuata, pero con esta persona sí. Y entonces yo como figura pública chiquitita, eh, eh, menos también has vivido algo de eso. O sea, te ha tocado vivir situaciones en esas. Yo me lo gozo mucho porque en últimas es saludar a muchas personas, eh, eh, como lidio con la diversidad. Entonces a veces es un abrazo, no? De hecho, en Nueva York. Te tocó un fan. Se acercó una persona en el metro a saludar y fue de qué bonito, no? Madre. Me lo gozo, pero del otro lado a veces, no sé, me quedé una vez en un Airbnb y pues saliendo, no? De repente, eh, ay, tú eres Ophelia, no sé qué hablar y qué bonito momento. Pero yo me quedé pensando, pero yo tenía las cortinas abiertas todo el tiempo caminando en el Airbnb. Yo pensaba que nadie me sabía, no? Y, y esto es mínimo. Me imagino lo que hace la vida para, para alguien con un, para que hay del castillo, sabes? Claro. No, como que. Por eso también hubo, digo, hace, hace años, si, si recuerdas este hecho de, de tanto como con los policías y los políticos que estaban empujando este tipo de, oigan, es que no me pueden grabar y no pueden utilizar esta. Claro. Y, y, y va referente a esto, no? A este hecho de que, de, pues sí, al final del día, eh, si eres figura pública y estás en un puesto, sobre todo como los políticos que te eligió el pueblo, por así decirlo. Ah, además, claro. Pues digo, te debes al pueblo, o sea, prácticamente, digo, en la parte que hagas, yo, eso sí estoy consciente, en la parte que hagas donde estés en tu trabajo. Ajá. La parte a lo mejor ya como que, que te estén, eh, eh, hostigando cuando estás con tu familia y cosas, digo, ahí ya. Sí, da un poco de raro y en últimas la verdad es que hablar de esto también es un poquito como lágrimas de Blanca, ¿sabes? Como que también. Sí, sí, no, no. También un poco de, oh, pues no, pues perdón por ser famosa, ¿no? Sí, claro, sí, 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 o sea, ah, perdón, perdóname, mister. Y de hecho tu trabajo es ser eso, ¿no? En eso a veces yo pienso, qué lujo los Daft Punk, que pueden ir a Loxo. Claro. Se quitan el casco y ya. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sabes? Oye, por cierto, Daft Punk, que lástima que, que eran muy buenos, pero me imagino que ya acertaban ya entre ellos también. Pues mira, artistas, ¿sabes? Hay millones de motivos de ahí que puede que no hayamos visto, ¿sabes? Que simplemente fue un ya. A lo mejor nunca se conocían tampoco entre ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal que sean seis Daft Punk, ¿sabes? ¿Estás dispuesto a pensar en eso? Madre, sí, eso. Pero bueno, el punto es que la fama en particular yo siempre he visto como con un poquito de cerca y de lejos. De renuente. Hablando del tema de que la gente quiere fama y fortuna, pero entiendo por qué. Y creo que tú tienes como las dos caras porque has estado detrás de personas que se han convertido famosos o que ya son famosos como de pues ya haciéndote una figura pública ya más expuesta y timbras en estas revistas de las 100 mujeres más influyentes de México. Y pues eso de alguna manera empieza a generar un cierto peso. Sí, la verdad es que me ha tocado convivir con esto desde muchos ángulos. No, no es una situación tan rockstar como suena, no, pero porque es la otra cosa. Las personas creen que es todo como rockstar y es que si es verdad que cuando tienes un aspecto de reconocimiento, hay gente que va a hacer cosas por ti. A mí me da mucha pena, pena total, ¿sabes? O sea, tipo de te tropiezas y viene alguien. Y es de no, no, espera, espera, yo te ayudo a ti, ¿sabes? Como que me da un poco de, pero no dudo que habrá gente que abusa de eso. Claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que si hay gente que sí, sí, ya, sí, que me abran la puerta. No, inclusive como estos influencers de que, digo, casos que hemos escuchado y que se vuelven virales donde, oye, mandaron un mensaje a un hotel porque se querían quedar. Y dije, oye, este, voy para allá, este, ¿qué me regalas? Claro. Y eso, oye. Que te digo algo, depende del influencer, puede valerlo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Es que, es que. Es una, es una moneda. ¿Qué opinas de esta moneda de, de, del influencer marketing y de la economía de los likes y, y todo esto, esta revolución que, que, pues, prácticamente, pues, tiene un, tiene un peso y, pues, digo. Sí, claro. Hay hasta exclusividad de. El problema ahí, mira, primero que todo, mi posición, mi trabajo, cuando me contrata ni más, ahí dice a veces, no, Felipe, Aschano, influencer. Estoy peleada con la etiqueta o el título influencer. Eh, la convivo y la uso, la aplico, pero el problema de la palabra influencer es que implica que la gente es influenciable y mi trabajo es influenciarles, ¿sabes? Y eso sí, un poco de, en un momento, todo el mundo tiene pensamiento, todo el mundo tiene capacidad de decisión, todo el mundo. O debería, o debería, porque también está esta, esta parte de, de, de la naturaleza humana que nos, nos gusta que nos den indicaciones, nos gusta que nos den instrucciones. Me las piden, me escriben así, Ofelia, ¿qué compro? ¿Qué pensamos de esto? Me han dicho, ¿sabes? ¿Pasó algo? Oye, Ofelia, ¿qué pensamos de esto? Es que, ¿qué piensas tú? ¿No? Claro, pero, pero la verdad es que es, está extraño. O sea, habla mucho Diego Rosalind de este tema, ¿no? De que esta colectividad que necesitas, esta validación de, de, de alguien para que realmente, digo, y como, como era antes, ¿no? O sea, por eso también los filósofos y, pues, lo que decían era la escuela que seguían y pintores y artistas y demás. Sí, la verdad es que también responde mucho a que tenemos una sobredosis de información. O sea, entonces ya pasamos de la era de la desinformación a la era. Yo sé que ahorita parecería que estamos en la información, lo sé, pero ahora tenemos tantos datos, pasan tantas cosas, hay tantas serias. Hablemoslo como si fueran serias. Hay tantas serias que tú no tienes tiempo de verlas todas. Y no creo que te dé la vida para verlas todas. Exacto, si quisieras. Además, porque además no solo son las de ahorita, sino son las de los dos miles, a los noventas, ochentas, setentas, sesentas, ¿no? Entonces tenemos tanto que lo que funge la persona comunicadora es de ser un filtro. Sí, sí, creo que nos tenemos, tenemos la responsabilidad de convertirnos más que en creadores. O sea, porque también este hecho de creador de contenido creo que no existe como tal porque al final del día no estamos creando algo nuevo. O sea, definitivamente creo que la mayoría de las cosas o la mayoría de los textos creadores, digo, agarramos cosas de otro lado y curamos contenido. Nos convertimos en curadores de contenido. Sí, y eso es parte de la chamba y por eso nos buscan, ¿no? Pero del otro lado, en mis espacios, yo siempre digo a toda la gente que ve mi canal, duden de mí. Si lo que yo dije está tan fuera de lugar, tan zoe, tan idiota, lo que sea. O sea, si fui youtuber estereotípica y ustedes fueron a googlear para corregirme, entonces qué bueno, porque estamos investigando. Y estamos creciendo juntos también. O sea, la comunidad crece en conjunto. Sí, yo no tengo la, yo no tengo la verdad revelada, yo no sé las cosas, pero bueno. Acerca del influencer marketing, hay también algo hay que decir acerca de cómo tenemos un tema donde las marcas ya no tienen peso. Por mera, por mero desarrollo de la comunicación. Entiendas, en los 70s, en los 80s, tú ibas a una tienda y la tienda tenía un vendedor de la marca y el vendedor veía por ti. Un representante de marca. Ajá, pero el tema es que las marcas hacían las cosas en los 80s. Entiendas, Kodak se inventó el filme, desarrolló el filme y te lo está vendiendo. Claro, y era wow. Y el invento. Era el invento. Tenía sus laboratorios. Claro. Hoy en día, si tú quieres hacer filme, puedes, puedes. Quieres vender filmetitas, puedes. Vamos a hacer ya un rollo súper cool, súper chido para la gente que usa polaroides con la marca del podcast. Podemos, ¿no? Claro. Claro que se puede. Yo sé quién lo brandea. ¿Me explico? Entonces, como cualquier persona puede hacer cualquier cosa, la verdad es que ya nadie se responsabiliza por nada. El mercado de celulares Android es clásico demostrador de eso. Donde te topas que se dañe el teléfono y a dónde voy uno, pues a quién lo vendió, a quién lo manufactura, a quién lo importó, a quién, ¿no? Nadie sabe exactamente de dónde viene. Es como el tema blockchain, ¿no? Que se pierde ese hilo de, ah, dónde conectas los puntos y demás. Entonces, por consecuencia, las marcas hoy tienen mucho menos peso de credibilidad que antes. Digo, antes tampoco era para confiarles al 100, pero hoy en día de verdad es que ¿quién hizo mi celular? Vas y mira si es ni idea. Entonces, por eso es que se le da tanto peso a lo personal. Mira, Apple gasta millones de dólares en sus lanzamientos y nos da vallas, comerciales, unas tiendas que están diseñadas para que tú vayas a tocarlo. No, para eso son las tiendas, el showroom, por eso son todas abiertas, ¿no? Y tú juegas cristales y bonitas, bonita. La de la de Antara estaba un evento de lanzamiento donde nos dicen los detalles más íntimos. Este cristal de la cámara lo elegimos porque mandamos a alguien al Tibet para que encontrara que igual y todos esos detalles, ¿no? Y aún así, desde detrás de los comerciales, el anuncio, el showroom, todas estas cosas, todavía hay gente que va a YouTube a ver el unboxing. A comparar de estos... Y el unboxing es un vato que se está diciendo, ¡ay, sí está pesado! ¿Sabes? Y a ese güey le crees más que a todo lo que hizo Apple. Oye, y eso que, digo, recordando el evento de Apple, el último con esta de la contingencia, buenísimo evento cinemático, transiciones y una producción espectacular que ni Hollywood yo creo que la tiene. Pero todavía le crees más al cuate que lo tiene en la mano y dice, ¡ay, sí está cool! Al geek, tech geek y cualquiera de estos. Exacto. Y eso es porque, aunque fueran personas desconocidas, creemos más en otras personas que en marcas. Ese es el influencer marketing. Y también creemos más en otras personas que nosotros, en nuestro juicio propio. Ajá. O sea, porque hoy en día, a pesar de que hay, como dices, mucha información y tenemos esta era de información, ya el consumidor, pues está más consciente también. En el día, cuando tú vas a comprar algo, vas a adquirir algo, es porque ya viste n cantidad de reviews, ya viste cómo está calificado en Amazon, de todas las especificaciones. O sea, prácticamente si llega un vendedor contigo, creo que tú pudieras saber más que el vendedor, que lo que el mismo vendedor sabe. Ese es el trabajo del marketing, que tú llegues y le digas al vendedor qué producto quieres. Y le da la madre a esta dinámica de que se supone que el representante de la marca de los ochentas te va a cuidar. Esta es la licuadora que usted debería tener. No, yo no quiero esa. Yo quiero esta. ¿Por qué? Porque yo ya me informé. De eso va todo lo que sea la comunicación externa de producto. Y el punto aquí es que el influencer marketing responde a eso también. No más que como ya dudamos de todo, todo está en duda, todo se puede falsear. Tenemos esta noción de que los seres humanos todavía no se pueden falsear. Y digo noción porque claro que sí. No, claro, pues ya vemos estos influencers que son desarrollados y con voz y todo. Estos influencers que les pagan su vida, que son desarrollados por una agencia también, ¿sabes? O sea, ni siquiera tienen que ser rendereados, ¿no? Hay gente que tú genuinamente te quedas pensando un... Madres. No había pensado en eso. Sí, claro. Sí, hay gente que están ahí porque se les pagó su carrera. ¿Cómo sucedía con la música? Claro que exacto. Sí, sí, sí. Estaba pensando en eso, ¿no? Que fabricabas esta banda que a lo mejor no cantaban tan bien, pero ya hay el autotune y demás y lo fabricabas y ya lo marketeabas. La estrategia de lanzamiento de esta gente era puro marketing y sigue siendo así. No más que ahora lo que importa es la marca personal, pero porque la marca personal es una firma de una persona, ser humano, que avala un producto. Y eso es lo que se paga cuando compras el marketing. La gente piensa que el influencer marketing es comprar Rich y ahí es donde meten las patas. Es como yo, ay, ya con los contratos porque tengo muchos seguidores. Sí, pero es violador, ¿sabes? Claro. Yo lo contrato porque tiene muchos seguidores. La verdad es que si tú quieres tener Rich con tu mensaje, quien te vende el alcance más barato es la misma red social, quien la fabrica. La verdad, me explico si la fabrica. Tú vas a Twitter y tú, o sea, bien que puedes, en vez de darle un millón de pesos a una persona súper buena, ok, pues en un material que decimos, no, dale 100 mil pesos a una persona influencer. Pues no digo que hay campañas de millones por ahí, pero en vez de darle 100 mil pesos a una influencer, puedes darle 10 mil a un artista muy chido que no tiene followers, que te haga un mensaje de no mames y una entrega súper cool y demás. Y luego compras social ads y le llevas tráfico a su anuncio. Y entonces sigue siendo humano, tiene mucho talento y tiene los views, pero la gente no lo ve así. Lo que lo que piensa es que piensa que el número de seguidores es igual al número de pesos y de pesos. O sea, como que tratan de hacer una conversión como muy lineal cuando sabemos que las redes no son lineales. Sí, total. Y honestamente es muy diferente que un polinesio diga algo a que Yuya diga algo, no? Por dar un ejemplo, no son reemplazables, aunque tengan números de seguidores similares y si son reemplazables, entonces hay que hablar acerca de la situación de la campaña que ya no le importa a quien diga el mensaje, no? Que eso es cuando ya trasciende realmente el mensaje, no? Cuando ya no hay necesidad de que alguien comunique la campaña, sino que ya es la campaña como por así decirlo, ya es del pueblo, entonces ya va de como de boca en boca y demás. O cuando lidias, exacto, cuando lidias con productos que son tan genéricos, o sea, yo le decía a alguien, la gente que trabaja en marketing de, no sé, refrescos, Coca-Cola, tienen 100 años de historial de vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos, no? Y ahora qué haces? Y ahora qué haces? Y ya van como en esos sentimientos súper base, como sé feliz, sabes? Ya no hay más que decir. Te pongo tu nombre en la volanta. Ajá, exacto. ¿Sabías que esa campaña falló porque se supone que era para compartir? Ok. La idea era que entonces yo tenía aquí mi lata y entonces decía Carolina, ay, mi hermana Carolina, se la voy a regalar a Carolina. Y todo el mundo es de, ay, tiene mi nombre, no mames, esto es mi lata. No la voy a compartir porque es la mía, güey. Pero bueno, tuvo el efecto contrario. Oye, Ophelia, regresándome un poquito, digo, nos fuimos ahí. Me descarrilo así. No, 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 pero. Contrólame. Pero no, justamente de todo esto que has hecho en las diferentes etapas de tu vida, por ejemplo, estuviste con mi centro, que también es una etapa ahí por ahí que tienes. Vi ahí por ahí algunos de los retos y videos de más. Tienes Tech Talks que has podido dar en particular. Conté hasta tres, pero no sé si haya más. Hay varias, sí. Ok. ¿Qué pudieras decir de todo esto? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más te gusta? Uf, bueno, soy muy nerd y entonces me gusta en mis espacios siempre decirle a la banda que hay que darnos cariño para poder nerdear a gusto. De hecho, en mis videos siempre digo aquí nerdeamos más allá de lo que sea socialmente aceptable. Y lo digo porque hablo de nerd como esto que se supone que era despectivo en una época, pero de cómo la gente desarrolla esa cultura de la investigación, clavar, el no, el empaparte de información que hay mucha gente que piensa que no es nerd porque les gusta mucho la comida y aprenden a cocinar con las nerdeses que dices, wey, no? De que tú más eso me lo gozo mucho. Y sobre decir que también como persona, la diversidad de las redes sociales han sido espectaculares para toparme con más personas de la diversidad. Digo, siempre que hablo de lo mío, sale este tema de gente que está en unas ciudades donde nadie más es divertido y hay contacto. Y a eso también le doy mucho aprecio. No hubiera sucedido sin las redes sociales y la otra también es como una persona. La diversidad se me ha cerrado mucho las puertas en espacios de comunicación formales. No es queja fuerte porque si se me han abierto unas y si sé que están abiertas para otras personas. O sea, también hay un tema y como de claro no intereses, lo que sea, cualquier cosa. Déjate eso hasta el look, no? Pero del otro lado, gracias a las redes yo soy quien soy. Entonces agradezco mucho porque nos podemos quejar mucho. Son súper tóxicos. Sí, pero gracias a las redes sabemos que hay, no sé, este gente inmigrante que te cuenta sus historias y gente trans que cuenta sus historias y gente súper turbo nerd que está compartiendo el cómo construir cables en tu casa. Sabes? No sé, sabes? Gente maker, por así decirlo. Claro. Y eso también me lo gozo mucho. Oye, cómo comienzas? Por ejemplo, o cuándo es el momento que empiezas a decir? Ah, caray, es por aquí, no? Esta parte de crear contenido. Entiendo que hay una historia curiosa por ahí que eras parte de los representantes de algunos youtubers y que por ahí llega un tema de unas cuentas que que tomas y que eso te despierte como el hecho. Ah, pues puedo ser youtuber yo también. El cuento es el siguiente. Sí, pues yo estudio física, tengo una maestra en economía. Entonces qué hago yo en frente a una cámara? Rarísimo. Pero el tema es que cuando llegué a México me enredé con dos personas espectaculares quienes me invitaron a abrir una agencia de comunicación cuando no existía el término community manager y llevamos cuentas muy grandes. El truco de esta agencia es que ellos tenían un show, un podcast, porque uno de los socios de la agencia trabajaba con una casa creadora de podcast muy famosa en México que se llama este Dixo. Dixo, que es la primera. Justamente es la primera. Dixo se merece todos los premios a la producción. Sí, sí, sí. La verdad es que llevan tanto tiempo mucho para hablar de Dixo y del otro lado. La otra persona venía a la comunicación, entonces tenía un medio de videojuegos que se llama Tomix. Y el punto es que tenían un podcast entre esos dos y yo les ayudé a su producción. Como teníamos este podcast, entonces hacíamos marketing desde dentro de la agencia. Yo no sabía lo especial que era eso. Años después me enteré que hay un chingo de agencias que te llevan clientes, pero todo el día están buscando medios para posicionar el mensaje. Nosotros teníamos una trampa porque era que nos llegaba la marca, ya tenías el medio y hacíamos la mención en el medio y ya tenía impacto. Y era guau. Y entonces esa agencia le fue muy bien. Salgo de ahí, creo una segunda agencia y en la segunda agencia tomé la misión de crear otros espacios de comunicación para personas que no pudieran o no estuvieron. No, como que siempre hay un momento en la comunicación. Todo el mundo sabe que está a dos de tienes esta decisión de. O me clavo en mi show, en mi canal, en mi podcast o lo que sea, o sigo en mi trabajo porque necesito el dinero. Claro, no? Y el momento del salto es un salto al vacío, la verdad. Pero luego te das cuenta que por no hacer el salto, por retener tu trabajo seguro, entonces tu producto no está creciendo, no? Y esto entonces puedo hablar mucho de la psicología de ese momento, pero el punto es que la idea era buscar gente como en este momento y ayudé a crear a varios youtubers, podcasters y demás. Fue muy chido, fue muy bonito. Hay unas personas muy exitosas que salieron de eso. Pero luego mi agencia, la segunda, se vendió y entonces la compra Latin Week, que es una buena, la compra es un decir, invirtieron que Latin Week es una empresa de management que está en Los Ángeles y lleva talento sin. No, 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 no. En ese momento. Grandes ligas, las grandes ligas. Sí, total. Gracias a una amiga que es con mi hermana. Yo le tengo mucho cariño. El caso es que en eso me dicen solución al problema de los youtubers de México. Yo como que soluciona. Era justo cuando los youtubers todos estaban peleando con su agencia, con su manager. Casos muy famosos. La Brever hizo videos y no? Y que las estafas y no sé qué. Entonces fue muy fácil llegar a decir hola, represento a Latin Week y vengo a ser tu manager. Y entonces muchas personas se subieron al tren de un modo u otro, si sea para colaborar, si sea para hacer parte de esto. Estuve ahí seis meses, pero el tema es que como yo ya venía a hacer mis shows, muchas veces ya en ese momento dejaste los proyectos que tú traías personales de estos shows que estabas creando por dedicarle a este. Sí, eran exacto. Los tenía muy de lado. Claro, como en este lo que tú decías, no? En este hecho de que cuál es la sociología de a le dedico a mi trabajo, le dedico a mi proyecto. A mi proyecto personal. Exacto, no? Y entonces uno, o sea, tienes que tomar el salto. No hay de otra. O sea, crees que no se puede tener los dos o que no puedan vivir en este ecosistema los dos o si crees en la en esta filosofía del enfoque? Yo creo que los contenidos son trabajo de tiempo completo, no? Pero eso no quiere decir que siendo tus contenidos puedas crecerlo, por ejemplo, contratando, sabes? O sea, también no tienes que hacer las cámaras, micrófonos, luces, guión, edición, no? Este no, pero bueno, para, pero para contratar necesitas que tenga recursos. Exacto, sí, tú también puedes. Entonces, cómo se soluciona el problema de vender y no? Que no solo pasa con esto. El otro día me tope con alguien que me decía, pues eso me pasa porque yo tengo un pequeño negocio de renta de coches y es una persona que súper godín, sabes? Y entonces tenía como su negocio de lado y es que el negocio no crece, pero es porque tengo que estar todo el día en la oficina. Es de claro. No, no. Justamente es el mismo hecho. Al final del día, yo esta parte de crear tu propio medio de comunicación, pues es como crear un emprendimiento, un negocio, no? Que estás en tu empleo godín y después traes ahí como que este proyectito ahí que a lo mejor rentas o el problema del proyecto de la comunicación es que requiere de tu presencia y tu presencia es indivisible. Claro, a diferencia de un proyecto, quizá de un emprendimiento que tú pudieras poner algún administrador o pudieras poner a alguien que sea el vendedor o que sea el repartidor o cualquier cosa. Total, exacto. Tú puedes seguir invirtiendo en el negocio de lado hasta que de mientras que el de comunicación te va a pedir que vayas el martes a grabar y ese martes tienes una junta en la oficina, no? Sabes? Entonces alguna anécdota que recuerdes en este hecho de que tenías una junta, pero que también tenías algo en el medio? No, afortunadamente siempre ha sido muy rockstar con mis tiempos independientes por ser emprendedora. Ok. Admito, no? Como que tipo yo siempre he coordinado mis calendarios y me ha afortunadamente, pero si las situaciones complejas, volviendo a esa historia de entonces tenía la agencia de que yo llegué a trabajar con youtubers muy grandotes que en ese entonces no sabían que eran grandotes. Eso es lo más bonito de todo. Eran personas que tenían unos numerotes inmensos, pero me acuerdo que me decían cosas como oye, hoy pasé tres veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que las marcas les importe? No vendían nada, no vendían nada o vendían muy poquito y todavía no estaba en las revenue de YouTube. Me imagino, no? Todavía no estaba desarrollado. Sí estaba, sí estaba. Estaban ganando dinero por los miles de dólares al mes en ese entonces. Sí, pero comparado con lo que pudieran haber estado ganando si ya tuvieran. Si tuvieran una venta. Exacto. De hecho, mira, ahí te va. Yo puse los primeros banners de anuncios en el de forma. Cuando no sabían qué hacer, que eso se monetiza, que el de forma luego se vendió. Pero el punto es bueno, yo los puse. Yo guía a la persona. Claro, claro. Para. Sí, sí, sí. Yo no necesito escribir el código, aunque lo he hecho. Pero el punto es que en este en este acercamiento con esta gente, a veces me llegan esas campañas súper chidas. Y pues la verdad es que los youtubers como ya hacían tanto dinero de los del dinero de Google. Claro. Pues las campañas tampoco eran. No. Entonces, por ejemplo, por darte una idea en ese entonces, yo no sé cuánto cobre ahorita, pero en ese entonces Marian Castrejo, no sé, Yuya, cobraba en el orden de 10 mil dólares el llamado. O sea, si tú quieres que venga acá tú por 10 mil dólares y si quieres una mención era algo así como de 20, 20, 30 mil dólares. La mención en su canal. Ahora te voy a decir algo. Esa mención te va a dar más impactos que si la hiciera Talía o Shakira. Entonces vale la pena. Claro, claro, no, claro, pero no solo el tema del Rich, porque ya te dije. Sí, 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 claro, sino también el tema de que Yuya le dijera esto a la gente que sigue a Yuya, que es una audiencia muy diferente a la Talía Shakira. Entonces también vale la pena. Hay que hay que validar esa también la audiencia y demás. Bueno, las marcas lo que me decían era está muy chido, pero yo no pedí ese dinero. Yo pensé que esto iba a hacer un comercial con influencers youtubers que en ese entonces había la noción de que de que eran personas acá, los independientes de la web, no? No eran los famosos de la tele. Claro. Y entonces me decían, mira, tengo este dinero, un dinero sustancialmente más pequeño y necesito hacer la mención en redes porque mi cliente me dice que tengo que estar en redes. O sea, ni siquiera, ni siquiera les interesaba el si vendía o no vendía ni nada. Solamente como era. Es que todavía hay gente que compran usos en la radio AM, sabes? Como que oye y todavía hay mucha gente hoy en día que piensa así de que no es que tengo que tener mi página, mi página de Instagram porque necesito tenerla. Sí, claro, la dejan olvidada y no la alimentan y no sirve. Sí, total máximo guardan el nombre. Supongo que ese es el valor. Claro, pero bueno, el punto es que entonces yo como ya tenía otros espacios míos, yo tomaba el dinero y hacía las menciones dos veces que lo hice y tu momento de Ophelia, tu trabajo como manager es pedir más dinero, no robarle las chambas a quien representas, no? Qué cruel. O sea, me sentí re mal. Luego descubrí que un chingo, un chingo de managers que hacen eso, pero yo me retiré. Yo tu momento de hazlo bien y hazlo para ti, porque además también no te va a mentir. A veces venía unas campañas que yo decía si yo tuviera ese dinero, sabes? Pero pero el motivo por el cual ellos tenían acceso a esto es porque llevan ocho años, diez años de contenidos, que los youtubers tampoco llegan del ancho de la mañana. Claro. Le han chambiado un chingo, un chingo. No son tontos. O sea, aún los que hacen contenido estúpido no son estúpidos. Sabes? Han hecho RP, han promocionado, no? La verdad es que han chambiado mucho. Capaz y luego entrar en una etapa súper rockstar donde ya les valió gorro la vida. Y ya sabían cualquier cosa, sí, 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 eso sí, pero pero que le chambiaron, le chambiaron. Y entonces ese fue ese fue mi momento de dedícate solo a esto de los contenidos. Y desde ahí para acá voy y vengo. La verdad es que la cometa. Esto fue un que yo no quería ser ese youtuber o esa youtuber que no sabe hablar en cámara. Entonces yo decidí tomar teatro y comedia para poder trabajar bien mi posis, porque yo de nuevo vengo en física, economía y me enredé con eso. Pero hace muy poco tu momento de volvamos a hacer contenidos 100 por ciento digital. Ha sido lo máximo. Me lo estoy gozando mucho y mi presencia es rarísima, porque yo como influencer tengo números pocos, pero me encuentro en estas campañas. Me invito a una campaña de la única persona que tiene menos de cinco millones de followers en Instagram. Cómo te sentiste? Y yo yo me siento re rockstar en Instagram por no por por seguidores y tu momento de es que estos son los influencers de verdad, sabes? No, pero del otro lado da un poco de. Pues es que es que eso se trata, no? Eso es lo que yo siempre lo pienso. Es lo que es lo que tú hablas, Ophelia, que lo que tú dices, si lo dice otra persona, no te quizá no tiene el mismo peso. No, ajá, exacto. Entonces, en esencia te das cuenta cuando eres influencer, que lo que tú vendes. Es tu ser. Ok, no? O sea, es un es un es un Ophelia. Tú estás validando estas marcas. Luego las marcas se van a mofar. Mira cómo apoyamos la diversidad. Se lo merecen. Sabes? Yo me hago esas preguntas porque a veces no sabes y adiós campaña. De hecho, yo por lo general con todas las campañas que llevo, siempre les digo siempre anuncio que me pagaron. Yo no hago campañas orgánicas, que es cuando te dicen a me llegó esto. Mira este celular que me encontré aquí en mi casa por accidente. Está dentro de su caja y es de güey, te lo pagaron. Sabes? Yo siempre anuncio que me pagaron y que estoy en la campaña porque me da mucho orgullo. No sé la cantidad de marcas que le huyen a eso. Sí, porque es como no, no, no. Como no hay que decir que pagaron? No, yo quiero que seas tú que estás diciendo y ahí te cae el 20 de qué es lo que están comprando realmente. Aparte de la ilusión del rich están comprando un mensaje de una persona. Sabes? Están comprando como tu alma, sabes? Como que no. Y prácticamente si es una buena analogía, no le estás vendiendo de alguna manera del alma al diablo, a cualquier marca. Y por eso también el hecho de esas colaboraciones me hace mucho sentido de que puedas elegirlas de la mejor manera, no? O sea, al final del día. No soy millonaria por eso. He visto gente hacer mucho dinero. Este aceptando vendir su alma sin problema. A muchos casos. A mí me gusta decir que solamente trabajo con gente que les puedo decir te quiero y lo cual es muy bonito para el alma. El corazón no siempre paga la renta, pero tengo paz. Si he hecho algunas campañas que digo que hago acá y me salgo, o sea, literal unas que seas unas donde tomaste la decisión y dijiste hoy sabes que sabes que hasta aquí o el modo de saber que si tu mensaje va por donde está lo bonito, que es lo que yo quiero, no todo el mundo. Obviamente es ver qué tipo de energías despierta la respuesta. Si la gente que te responde está de la pelea, la arhuenda, no sé qué es de por ahí, no sabes? O sea, puede que tú no sientas que es un mensaje odioso, pero si las respuestas son odiosas, entonces a lo mejor si lo es y me ha pasado con algunas campañas y he tenido unas que literal pongo el tweet y gente que yo conozco responde con cosas bien nacidas y da un poco de yo no quiero esto. Sabes y literalmente en particular borré el tweet y le escribí a la gente diciendo no voy a estar en tu campaña. Cuando ya la habían anunciado, ya la habían aprobado, ya estaban dando y ya te dieron el dinero, ya te han depositado. Sí, qué mon sabes? Pero, pero a fin de cuentas, al final del día también no como las redes sociales es prueba y error y digo también al final tú tratas de poner tus este espectro de con qué marcas vas a trabajar, con qué valores tiene, qué necesita, pero evidentemente hasta que no la lanzas o no generas un contenido y que recibes ese feedback de la alimentación de la audiencia es como realmente vas a saber si es un privilegio poder elegir. También admito, no? Claro, también el culo estoy con esto, Pero te nota mentir que si a veces da mucha pena, aunque sea anunciando que en pagar ni más de un poco de este mensaje se ve súper comercial, no? O sea, como y la gente no me dio follow para ver comerciales claramente, aunque yo siempre trato que los comerciales encajen con de lo que yo comunico. Motivo por el cual por mero buen hondismo a mí me gusta darle retweet y darle like y comentarios a mis amigas influencers en sus posts patrocinados, sabes? Porque pobrecitos así puse en el post tiene tres interacciones, ahí va a darle retweet y entonces en sus reportes ojalá y les ayude. Lo hago solamente por esparcir la bola. claro, pero pero porque entiendo, entiendo ese sufrir, no? Pues sí, claro, porque al final del día algo tiene que pagar la renta y algo tienes que comer. Sí, y también son mis amigas, no? Y claro, están como en eso. Ah, y es un negocio digno. La verdad es que a ver, no solo es la gente influencer. Qué crees tú? Qué hacían todos los famosos de la tele, del cine, de la radio? Tal vez existe esta cosa que se llama la payola, que se ilegalizó en un lugar donde en la radio no podías. Este poner marcas o marcas que hubieran pagado por esto, no? Porque claro que las marcas quieren que la gente venda su opinión, su alma y esto es un negocio, la verdad, pero tenemos esta rara imagen de que la gente influencer está re que te re mal cuando la verdad es que pide un chingo de chamba. Yo le tengo mucho respeto al hacer contenidos. Hablamos antes de arrancar eso, que yo le tengo mi máximo respeto a cualquier show que haya vivido más de 100 episodios, porque las etapas de la creación de los podcasts o de los canales de YouTube es lanzó el primero y le digo a todos mis amigos y amigas que ya lancé y entonces luego llegan y el segundo se demora un chingo. Luego por ahí del décimo ya no tengo audiencia porque ya no les puedo seguir diciendo a mis amigos. Venga, vuelva, no? Y comienza a crear esos contenidos como de lado y ahí solito mueren un buen porque no, no, no lo ven como un tema de a largo plazo, no, no lo ven como un me moro tanto en hacer estas cosas y y no, no pasa nada si no es que hay que aprender a a darle vida a los contenidos. Entonces me gozo mucho los espacios independientes, porque siento que aquí es donde está la verdadera investigación, no? Acá tenemos un tanto más de libertad. Celebraré para siempre que existen las redes por esto mismo, aunque nos quejemos de que las redes son súper tóxicas. Si no fuera por esto, esto no existiría, sabes? No, definitivamente. Imaginas pidiéndole a que hay mer, no? Un espacio para no titanes, de verdad, no? O bueno, por nada, no han encontrado a mer, pues, pero no me entiendes. No, no, claro, sí, creo que estos espacios ayudan a y fomentan a que haya esta diversidad que, que bien comentas y que, pues, de alguna manera empiezas a pelear con estos grandes jugadores, no? O sea, si recordamos los podcast cuando inician también en, en ese tiempo 2009, 2010, los principales contenidos que estaban posicionados son los mismos contenidos que venían refritos de la radio o de la tele y que empaquetaban en, en contenido de podcast y hoy en día esos contenidos ya no empiezan a figurar en, 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 en dentro del listado, no? Si siguen algunos que siguen teniendo su audiencia muy fuerte, pero ya hay otros independientes que empiezan a ir a tocar y es que la diferencia es porque está una cantidad ridícula de cabinas de radio. El staff y lo digo porque para todo, una buena producción lo que necesitas es o sea dos manos talentosas, cuatro manos talentosas, seis sabes? Pero a veces yo vi unas cabinas que llego y hay dos güeyes para no más ajustar el micrófono. Este un güey para las luces atrás, un güey parado atrás por una persona en la cabina de monitoreo que yo no sé que está monitoreando, pero está monitoreando algo y comienzas a contar que es uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce para hacer una grabación de media hora. además y de un poco de güey, cuánto vale esto? Sabes y entonces el problema es que la gente que tiene medios formales, no te va a mentir si le tiene una mano así, pero aventajadísima a la gente independiente en que venten re bien. Claro. Tienes departamentos de ventas que dan envidia, dan envidia a eso se dedican. Realmente ellos construyen los medios o los canales justamente alrededor de la venta, o sea ya te vendieron el espacio y ya ahora sí con eso invierten y generan el total. Eso es verdad, pero, pero de resto la verdad es que los contenidos independientes me los gozo mucho porque he visto gente hacer podcast con un iPad. Así me llegas a la casa, estás en la cocina, ponen el iPad en la mesa, unos lavaliers o el iPad, ahí en la mesa, así hablas como por encima del iPad y salen, salen y salen chido. Todos los medios que conozco, grandes, pequeños y también youtubers, pero por lo general los medios siempre funcionan así, tienen un chingo de publicaciones y de repente hay una, una que les dispara y ya no ya de ahí en adelante. Ahora views en todos lados. Crees que necesitamos estos medios de comunicación independiente, creadores de contenido necesitan one shot y porque también puede ser que ese one shot que tengas y luego no hay fondo. Eso pasa. Que haya puro aire. Sí, claro. Cómo sigues ese boom? Sí, la gente, la gente viral les pasa eso mucho, no? En tiktok es muy común. Tienen una cuenta de tiktok. Ok, van siguiendo en sabes tantos videos, tantos videos y de repente hay un tiktok que se vuelve viral. El reto más complejo después de tu, de tu momento de que te toca, de que te toca el dios de los contenidos o la diosa te toca el elegido. Tú, hoy esa persona, el momento, lo más grave de eso es que luego hay gente que se vuelve solo eso. Entonces, por ejemplo, volviendo al empleo de tiktok, luego de ahí en adelante, todos sus tiktoks son variaciones del que le hizo viral. Justamente acaba de suceder uno con el que baila la canción de Justin Bieber, que lo invitó. Creo que también el que participa en la canción y la mayoría de sus tiktoks van derivado de eso. Claro y eso tiene una vida no más que es tantito y sostenible en el momento. Tienes que seguir experimentando para saber qué es lo que es lo que realmente le ofreces o que como eres útil, porque también así como nuestra labor es filtrar no elegir de que vamos a hablar estas cosas y también que nos consume. Está filtrando, sabes? O sea, no es totalmente claro que nos pueden reemplazar con un clic, con un clic de seguir y un follow listo y le dan éxtasis en la app de podcast y se fueron a escuchar a la próxima persona y entonces saludos Alex. No, no sé por decir un ejemplo. Me explico. Claro, entonces eso también sucede, pero en últimas la verdad es que también hay esta gente que por 10 años le lleva dando y los polinesios un día me dijeron una cosa espectacular. Es un gran consejo. Me dicen todo el mundo quiere un video. De un millón de views, que es verdad, pero también si haces un millón de videos de un view de la misma. Totalmente. No más que hay que hacer el millón de videos. Claro. Y para hacer el video de videos es constancia, disciplina, esfuerzo, inversión poca mínima de ya sea de tiempo, dinero y demás. Total, pero me goza mucho también que de nuevo los podcast son un camino espectacular. De hecho, los contenidos en video en general, toda esta generación en redes sociales, porque aquí poca línea. No, o sea, si quisimos ahorita, pudiéramos hablar de cualquier. Sí, de hecho eso quisimos y de esto decidimos hablar. Claro. Ahorita. Totalmente. Nadie nos dijo no hables de este tema. Claro. Ofelia, para ir un poquito cerrando, quisiera como preguntarte algunas recomendaciones para crear estos nuevos medios independientes y demás. ¿Con qué podemos iniciar? ¿Qué necesitamos justamente no? Para poder obtener esta sostenibilidad. Claro. Y que pues eventualmente podamos inclusive monetizar, vivir de esto, de nuestra creatividad. Ok. Dejo dos consejos. El tema de la monetización solamente, bueno, dejo tres. Uno de la monetización en particular es no confiar en la monetización de las plataformas, hay que vender. Ok. Pero va a llegar. O sea, mejor dicho, si tienes una cierta forma de relevancia, te se va a llegar. Entonces el punto es que la monetización te va a dar. Mi, 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 mi gran amigo en producción ex socio o en un socio en paz, descanse ahorita con COVID siempre decía la monetización es la propina, no? O sea, el botón de monetización es el, es el, es el tarrito, la propina. Todo lo demás es el negocio y tiene un punto muy válido. Pero el punto es dejo dos consejos para el, cómo hacer y lanzar contenidos. Uno es mío, el otro no. El que es mío va a ser súper pedante. Háganlo. Sí, muy egoísta. Sí, muy creída. Háganlo porque a veces está este tema de no es que estoy esperando para grabar y, y ahorita le voy a hacer y demás. Y es un no es que tienes que arrancar y las redes lo que quieren dentro de todo y todo no es calidad. La calidad es muy chido. Claro, pero también las calidades subjetivas, no al final del día. Quién define qué es calidad para que no hay gente que se pierde, no hasta que tenga la cámara y las luces y el micrófono. Y esto ayuda, pero he visto gente hacerse famosa grabando con su celular y casi que el micrófono está en cuestión de la regadera, no como que la calidad de la producción no es tan necesaria, aunque es chida tenerla. Creo que ayuda a como destacar quizá en términos de a la hora que estás visualizando contenido, a lo mejor que digas, oye, estos tienen micrófono. Pero pero más bien sí, pero aún así mira con suficiente propulsión vuela un ladrillo, entonces el tema es que si tu mensaje es chido, la gente lo va a ver. Y de hecho la historia de ir mejorando los contenidos en su calidad de entrega a medida que vas creciendo, también es una historia que se va a contar. Ah, yo me acuerdo con te veía que no tenías micrófono. Claro que empezabas así. Eso es chido porque la gente siente también mucho tu crecer y porque van creciendo contigo. Es que ese es el otro tema. Cuando comenzamos a ver a Yuya, bueno, no sé, o a wherever o a quien sea que tenía. ¿Cuántos años tenía Yuya? Este no sé, 10. Sí, no sé. Piénsate en los youtubers que se veían desde antes y ahora pues crecimos. Y entonces pues claro que también es chido ver que sus canales, sus formas o sus entregas crecen, no? Pero el punto es háganlo. Es un es un boost. Tírenle a la estrategia de los del millón de videos y entonces en el camino se va a formar todo en vez de esperar a tener la producción perfecta, el mensaje perfecto, el guión perfecto, porque las redes sociales son tan crueles con su algoritmo de inmediatez que he visto gente que, por ejemplo, hace refritos de Tik Tok. Entiéndase cuentas exitosísimas de Tik Tok que ahora ponen un. Y ahora volvemos a repasar y van y rescatan un Tik Tok de hace un año y lo vuelven a tirar y vuelve a ser viral. Pero eso es porque la gente no está dándole scroll hasta ahí abajo para volverlo a ver. No rirrón. Entonces tú solo saca y saca y saca. No salió tan bueno. Bueno, en el próximo lo arreglas. Todo es iterativo y las redes sociales quieren muchos vidas. Y el otro es el consejo que no es mío. Este viene de un gran emprendedor, una persona que se llama Sam Altman, quien lleva una cosa o lleva una cosa que se llama Guay Combinator, que es un gran fondo de inversiones. Un fondo es un decir Sam en una conferencia por hace muchos años y tuvo algunos acercamientos con Sam gracias a algunos amigos que trabajaron este con Guay Combinator porque los fundieron a gente muy especial. De paso tu acercamiento con Sam donde en algún momento comentaba el cuál es la diferencia entre las empresas exitosas startup y las que hay como que media la llevan. Él dice si se pudieron hacer productos masivos por diseño, la gente millonaria lo estaría haciendo. Si tú puedes lanzar un producto que todo el mundo quisiera y que todo el mundo amara, Google lo haría todos los días. No? Claro. Google. ¿Cuántos productos conocemos que fallan? No. Un chingo. Wave, no? Por decir, no sé. G plus. G plus. Ajá, exacto. Entonces lo que dice él es en vez de hacer o querer hacer un producto que mucha gente ame, lo que vas a tener es un producto que mucha gente quiere y la prueba de que la gente lo quiere y que no lo ama es que si te vas, nadie se queja. Entonces lo que dice es tírala a hacer un producto que poquitas personas amen, pero amen con todo su corazón. Entonces si tú dices son seis personas que son die hard, ese es tu espacio. No, claro, de hecho hay una hay una frase que me parece que dice Tim Ferriss que dice que solamente necesitas mil verdaderos fans donde esos mil verdaderos fans, que sean de hués colorado, que cuando tú lances algo que lo compren con eso puedes literalmente vivir. Sí, total. Exacto. Entonces es mejor. Es mejor hacer un show para seis personas, pero que además que sea la comunidad, que es algo chido, que funcione para seis, que quiera hacer una cosa que tenga los números de whatever el día de lanzamiento. Porque estoy usando whatever de ejemplo, no sé, pero 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 si es no le tiren a las vistas masivas, tírenle a a decirle algo a esa mamá de aguas calientes que su hijo neurodivergente ve tu show. Sabes? Y es como de ahí está el cariño y luego luego verás cómo le crecerás a más personas así. Y algún día capaz y la audiencia, pero la audiencia no tiene que ser masiva. Y entonces en eso nunca planeen que su show sea masivo, sino de nicho. Ok, no? Y el problema es que luego tendrás dos nichos y tres y cuatro. Algún día puede que si llegues a espacio masivo, no? Pero pero energizar un grupo de gente. Esa es la honestidad. Y si lo piensas, es un poquito como en la escuela, en la prepa, en la CQ. Es muy diferente de tener tres amigos de adeberas o amigas que quererle caer bien a todo el mundo. Sí, 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 totalmente, porque buscamos esa esa relación. Y que todo el mundo nos quiere y demás cuando solamente necesitamos de dos, tres personas. No, y si le quieres caer bien a todo el mundo, no le caes bien a nadie. Además, es un hecho. Claro, este hecho de que si no, si le estás hablando a todos, no le estás hablando a nadie también. Exacto. Y entonces, por eso me gustó tanto este consejo, porque le hablo a la diversidad. Es si lo tuyo es hablar de una cosa que tú consideras raro y del bondage BDCM. Bueno, esa es tu audiencia. Las seis personas que quieren hablar del BDCM. Y hay definitivamente gente que le gusta. Claro, sí, por supuesto. Si lo tuyo es hablar acerca de, no sé, los consumos psicotrópicos y ese tema es pero fascinante. Podemos hablar larguísimo, no? Si lo tuyo es hablar acerca de las instalaciones de agua en los espacios cerca a la playa, güey, no? Como que aquí tenemos un. Pues eso puede ser súper profundo. A quién le va a interesar? Pues a seis personas. Claro, pero va a ser muy chido. Y luego capaz hay seis personas también en Argentina y otras diez en Colombia y otras cinco en Estados Unidos. Entonces va creciendo la audiencia, pero va creciendo la audiencia dentro de este espacio que no es como de un. Vamos a hablar acerca de todo lo cool de la gente con el culcísimo y en últimas no conecta, no? Eso como consejo. Buenísimo. Ophelia, para ir cerrando ya nada más. Tengo ahí algunas preguntas que quisiera hacerte con algunas. 1.90 sin tacones. Qué vas? Bueno, ya, ya esa pregunta resuelta. Algún hack de vida que hayas implementado y que te sirva en tu día a día? Algún hack de vida? Para mi detrimento de productividad, pero para mi alegría tener el celular en la regadera con una ventosa para que se pegue al vidrio. Digo, teniendo en cuenta que el solar tiene que ser prueba de agua, por favor, por favor, es espectacular. No más traten de no gastar agua, pero, pero lo que quiero decir es inviertan en su alegría. Así suene a desgaste. Ok, no es eso. Es un. Los vicios a veces tienen este tema de digo, tampoco sean muy tóxicos con esto, pero no sé si te hace feliz ahí por ahí. Ok, no? En mi caso, tengo mi celular en la regadera. Me hace feliz. Buenísimo. Algún hábito que hayas implementado en los últimos meses, esos años como vivo y trabajo en mi propio departamento y más el uso de el software como outsourcing de disciplina ha sido muy bueno. O sea, todos estos programas de recordatorios, calendarios, todas estas cosas para mí es decirle al robot a mi mamá. Mucho amor para mi mamá que todavía vive, pero pues ahora tengo un robot que es mi mamá. Adelante. No le teman a hacer uso de las herramientas digitales que de nuevo es outsourcing de disciplina para que para que te des recordatorios de. Yo tengo programas hasta las horas de la comida, sabes? Porque si no se me va una PM que salora y me sale la notificación solamente porque es un modo de mantenerme dentro de calendarios y demás, porque si no bien que puede pasar dos días es de no me bañado. Sabes tu aplicación favorita en este momento? En este momento? Pues ya que estamos hablando de esto uso y vivo y me desvivo con una cosa que se llama Asana. Ok, en que yo creo que esto es lo que es mi es mi robot. Es mi mamá. Asana. Mi mamá se llama Asana. Mi otra mamá, porque una madre claro que no es digital. También, por ejemplo, me gustaría preguntarte dentro de ya comentaste un consejo que te dieron, pero cuál sería otro consejo de los mejores consejos que te han dado de los mejores consejos que me han dado? A verdad, déjame un poquito de vueltas a esto. Ok, esto se lo atribuyo a Pio Lojuvera, mi maestro de impro en la impro te subes al escenario y todo está por, por decidir improvisas, no? O sea, haces una obra de teatro y no hay guión y no es como que puedas planearlo en vivo. No sé, te acercas con nosotros y yo voy a ser el gran hero y tú vas, no? Tienes que hacerlo con la intención y se usa mucho un par de técnicas, una en particular que he hablado bastante en público, que se va a usar el sí, pero el consejo es déjate caer, déjate caer y las soluciones de caída. Hay un gran libro de esto de parte de Pio Lojuvera, por si lo quieren buscar en Amazon, Pio Lojuvera, busquenlo, lo van a encontrar en un libro rojo, que lo explico un poco más a fondo, pero el tema es tienes que dejarte failure a gusto. Capaz si no lo quieres hacer en público porque te da oso, va, encuéntrate un lugar donde puedas failure a gusto. Si quieres escribir, escribe más de lo que necesites en vez de querer hacer la obra perfecta, escribe 200 obras. Una va a ser buena. Me explico. Tienes que failure, tienes que dejarte caer, tienes que perderle el miedo al oso, tienes que entender que vas a hacer cosas que son horribles. Todos los bebés son feos cuando nacen, sabes todos y se van creando sobre la marcha. Entonces si tu show, si tu contenido, si tus Excel es, si tu planeación, si tu modelo, si tu peinado, si tu maquillaje, yo no sé, lo que sea que estés trabajando, si se ve feo, bueno, pero para la otra, pues ya que te dejaste caer, pues ya sabes un poquito por donde puede ir la cosa y sigue le dando. No es más, esto es iterativo, nada sale espontáneo. Buenísimo. Y por último, una vez que ya no estés en este mundo, en este planeta, ¿con cuál frase te gustaría que te recordaran? Este, eh, cualquier frase relaciona. Eh, nos, yo hablo mucho de Star Trek en mis espacios y entonces siempre responden con shot. Así que todo lo que decir es Star Trek. Eh, y guardémonos con eso un poco. Muy bien. Ophelia, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que, eh, quedo, digo, platicamos de bastantes cosas y quedan muchos temas por platicar. Siempre quedan, ¿no? Sobre todo esta parte de cómo crear los medios y cómo esta ley digital ha amplificado los micro y pequeños mensajes y que ayudan a, a inclusive a darle difusión y visibilidad a muchas activistas temáticas, eh, poner en agenda algunas cosas. Entonces, pero me quedo contento con la charla y pues digo, muchas gracias por, por tu tiempo. Espero haber sido medianamente entretenida, eh, y he dejado por ahí algún consejo o dos de mis pobres y tres aprendizajes de la vida acerca de cómo hacer medios o cómo trabajar en medios. Yo sé que hay una cantidad ridícula de youtubers tontos, no son tan tontos y que no se les olvide que también hay influencers. O sea, hay un influencer, hay un youtuber que es profesor de matemáticas que tienen cuatro millones de suscritos. Entonces, si los youtubers están idiotas y también metes a gente en esa bolsa, yo digo un poco de, no sé, hay tanta gente que yo del otro lado entretenimiento también es parte de, así que les dejo ahí un rascarse en el corazón un poquito el, el, eh, a quién siguen y por qué y, y seamos parte de una bonita comunidad de la comunicación, que eso me lo gozo mucho como nunca, como nunca. Yo nunca le diré que no a un nuevo podcast, un espacio en tu caso no es nuevo, pero sabes como que a los, a los espacios indie de la comunicación por eso, no porque somos personas de a fin de cuentas. Claro, tus redes sociales para toda la comunidad que te pueda seguir. Se escribe con PH porque suena intensa. Ofelia, entonces es of course. En todas las redes. En todas las redes que pueda, porque, porque no veo que habrá algún listo o lista que por ahí se me adelanto en una, pero, pero en todos lados mayoritarios soy of course. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos los titanes que llegaron a este punto. Pueden seguirnos en arroba titanes podcast en la mayoría de las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!